Hace ya casi dos años que me recibí y hace poquito me comunican de la Cruz Roja de este reconocimiento y bueno, fue una sorpresa. No sabía de hecho que existía el reconocimiento, así que con mayor razón y por supuesto de mucha alegría para mí y para mi familia. Desde el momento que decidí volver a estudiar, mi familia me apoyó, me alentó, incluso en los momentos en que yo por distintas circunstancias dije, bueno, no lo voy a hacer, me dijeron, dale, tenés nuestro apoyo. Así que yo siento este reconocimiento que no es solo para mí, sino también para mi familia, porque sin ellos no hubiese sido posible. Nunca me lo propuse como meta. Mi idea cuando empecé a estudiar fue, me lo tomé con mucho compromiso y dije, bueno, yo quiero estudiar para mí, para aprender, para tener herramientas, para dar mi granito de arena en esta vida. Entonces me mentalicé con eso y cada vez que tenía que estudiar lo hacía con eso en la mente, de ser yo un poquito mejor cada día y saber que eso que estaba haciendo no era para nadie más que para mí misma. Y bueno, así se fue dando. Fue una cuestión de que se dio, no fue mi objetivo. Después, bueno, cuando iba viendo los resultados dije, bueno, no tengo que bajar de esto. Y esa fue la razón, digamos. La idea en un primer momento era viajar y luego instalarme en San Rafael, pero coincidió con la pandemia, así que un año tuve que hacerlo enteramente virtual. El segundo año ya tuve que viajar, eso complica un poco las cosas. Si bien estamos cerquita, el tema de los colectivos y las esperas al fin del día se hace largo. ¿Viajabas todos los días? Sí, los días. Hubo una época que teníamos cursado por burbujas, así que a lo mejor una semana no viajaba, pero después sí. Y el tercer año sí, ya me busqué un lugarcito donde estar en San Rafael porque tenía las prácticas y el cursado y quería cumplir y no me quedaba otra alternativa que esa. Cuando yo terminé la secundaria decidí estudiar abogacía y fui a Mendoza, estudié en la Universidad Nacional de Cuyo durante tres años, pero al cabo de ese tiempo me di cuenta de que no era para mí, no era mi rumbo. ¿Cómo es esa sensación de decir a los padres, mira, acá no quiero más porque es difícil también? Sí, muy difícil, muy frustrante. De verdad fue una decisión que me dolió y que cuesta incluso aún hoy porque fue mucho tiempo y mucha energía invertida en algo que finalmente no sucedió. Pero bueno, había que afrontar la realidad de que eso no era para mí. Así que volví a Alvear, estuve trabajando, pero siempre me quedó el deseo de estudiar y de hacer algo, como te decía recién, hacer algo con que yo sintiera que aportaba un granito de harina. Y bueno, casualmente escuché sobre el trabajo del radiólogo, comencé a investigar porque me despertó curiosidad y así fue como di con la carrera. Así que sí, hubo un cambio de rumbo y es difícil y nos cuesta aceptarlo porque por ahí uno quisiera que las cosas fueran en línea recta. Pero la vida da revancha. Exacto, sí, yo creo que todo lo que uno vive te va formando y te pone en el presente que uno tiene y que no es malo, sino que hay que aprender de lo que pasa. Trabajé mucho tiempo en la farmacia Alvear, que incluso me abre las puertas cuando puede y ahí yo trabajo también, así que todavía no consigo trabajo, así que es lo que tengo pendiente aún hoy. De todas maneras, estoy haciendo pasantías en el hospital de General Alvear y estoy muy agradecida por esa oportunidad porque me permite hacer lo que yo me preparé y es un aprendizaje todos los días. Bueno, la mamá siempre trabajando, el papá carpintero, ¿qué dicen de todo esto? Están felices, felices y orgullosos y para mí es un regalo para ellos también. Así que ellos, como te comentaba recién, siempre me han apoyado, siempre me han alentado. Son mi fuerza y es lo que a uno le motiva a crecer un poquito cada día.